¡Suscríbete al canal! En fin, el último capítulo se nos presenta como una especie de carta en la cual es como Dream Raker, en el cual hay diferentes tipos, diferentes colores, en el cual cada uno experimenta un sueño. O sea, supuestamente una persona lo sueña, se compra una máquina, se pone la carta en la cabeza, lo sueña y ¡pum! Ya lo tiene y se puede pasar a otras personas. Y si otra persona se quiere poner ese sueño, se lo pone en la cabeza a la carta y ya está. Fácil, ¿no? Pues, bien. Aquí vemos el nuevo programa que puede haber. También vemos a la vez un... Ni tampoco se llamaba la carta, ¿vale? A un chico que empieza a utilizar una especie de A en el cual prevé los accidentes, cosa que vimos con Kuroko y con Uiharu. Y nada, el niño es supuestamente... Creo que es psíquico o... Podría ver el futuro, básicamente, y podía saber todo lo que pasaba y todo. No sé. Por lo que pinta el opening, que por cierto, el opening y el link están de puta madre, están increíbles, igual que las canciones. Tiene pinta de que va a ser... O sea, tiene pinta, no. Está claro que va a ser uno de los estos de los que... O de los malos, o de los buenos, que están involucrados en esta historia, básicamente. En fin. La pobre Misaka le da una carta a la amiga de Misaki, la otra, la moradita. Y le da un sueño en la que obviamente le obedece a Misaki. Está que cata, pero le obedece a Misaki. Y Misaka acaba de cansada, pobrecito. Pero en fin. El caso, después aparece el... ¿Se acuerdan ese amigo... No creo que se llamaba ahora mismo, pero el amigo de pelo azul de... De Toma. Es el que tiene también un piercing, pues. Es el level 5 de la Dream Raker. Y pues al final le acaban reventando la boca entre Misaka y Misaki, la acaban reventando. Bien hecho. Obviamente imaginaba cosas, era con las dos. Y con más gente, ¿vale? Pero sobre todo con las dos. Pensé en un momento cuando dijo las level 5, pensé que iba a decir Mugino. No sé por qué dije que iba a decir Mugino en vez de Misaka. O sea, me iba a decir Misaki y Mugino. Pero no, dijo Misaka y Misaki. Y en plan de, hola, mierda. Y ahí está en plan de... Las tengo en las imágenes en Discord, miradlas. Ahí las tengo un montón que tomé. Increíble. En fin. Pues eso, nada más. Veremos cómo va a suceder el capítulo ahora vivo. Que iba a ser Scrooge, no salió ninguna más. Si ha salido una nueva, pues bien. No, no salió ninguna más, vale. Esto es de ayer, 30. Que esto es el capítulo anterior. Me encanta, ¿eh? Es buena waifu. Es buena waifu. No, quieras o no. Aparece, Misaka va diciendo Misaki. Dios mío, yo quiero ser Misaka ahora mismo. A ver con Misaki. Ha sumido Sakura, por cierto. En fin. Kuroko y esto. Y Haru en el capítulo anterior. Misaka, todo esto. Todo esto es en el capítulo anterior, ¿vale? Todo esto es en el capítulo anterior. Es en el nuevo capítulo. Veremos qué va a suceder. Se van a tener que seguir mirando a APA para evitar accidentes. Kuroko y... Mi Haru. Aquí vemos que están... Algo grave va a estar, porque vemos que ya es de medianoche ya. Va a estar atardeciendo. Y... Y nada. Vamos a ver qué va a suceder. Hasta incluso aparece Misenpai. Que por favor, qué ropa tiene la Misenpai, qué rico. Bien. Veremos qué va a suceder, ¿eh? O sea... Un caso grave va a suceder, porque vemos que está... Están todas en plan... No, vamos a comunicar, porque va a ser un tema importantísimo, ¿eh? Importantísimo y fuerte. Que me va a encantar esta saga, te lo juro. Esta saga... De Arco. Si es lo que me promete el opening... Va a estar de... La madre. En fin. De... Vamos a ver el avance. La música... Uf, de fondo. Uf, vale. En fin. Capítulo 97, premoniciones. Que tengamos incidentes con mi poder. Vale, vemos que está el niño vuelto otra vez a las oficinas. Por cierto, están haciendo las nuevas pruebas para... Los... Judgment. Y me encanta la fantasía. Me encantó la fantasía que tuvo... Fijaros en plan de ser senpai y se ponen a hablar sola, pero... Interpretándose, cojáis senpai, y fue increíble. En fin. Bueno, vemos que el niño está padeciendo mucho. Estoy intentando hablar con ellas dos. Más con... ¿Con Kuroko? Es una buena idea, pero creo que el chico es que esconde algo. Yo también creo que esconde algo, eh. Yo también creo que... Demasiado... Demasiado tranquilo y demásas cosas. Eh, está haciendo ese video. Os puede saber ese video. Y lo ha contado. No, 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 no. Es un caso importante. O sea, algo, eh. Un combate y una explosión muy catastrófica. Manita pervertida que es la Kuroko. En fin. Vamos a ver qué va a tratar el capítulo. Qué caso va a pasar en este caso. Qué van a... Qué van a... Eh... Predecir. Ahora no sé la palabra. En... En el... Con la aplicación, coño. No me acuerdo cómo se llama la aplicación ahora mismo del niño, pero eso. Pero justamente están investigando doctor... Que no quieren que le investiguen doctora y no sé qué cosas, mierdas, ¿no? En fin. Venía a hacer suceder. Mucho... Mucho drama siempre hay en toda la... Así que nada. Más de aquí lo dejo. Así que... Hasta la próxima... Ah, verdad. Me olvidé. Me olvidé. Preguntó la amiga... La amiga de Misaki diciendo... ¿Tenéis un chico en mente y la... Y a Misaki y a Misaki y los dos... Y las dos mirando a un lado? ¿Sabéis quién, no? ¡Santo Tomás! Así que ahora sí. Era eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.